MEDITACIÓN Hola, buenos días, hermanos. Vamos a empezar una meditación con palabra San Mateo, capítulo 10, versículo 27. Mateo 10, 27 Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Hasta aquí, vamos a pensar en este versículo, que es la palabra de Jesús. Primero aquí dice Jesús, os digo en tinieblas. Aquí palabra en tinieblas se referirá literalmente a la noche. Jesús hablaba con sus discípulos después de acabar su ministerio de día. Estando con sus discípulos más cercanos, personalmente hablaba aparte a sus discípulos. También aquí, lo que oís al oído. Al oído significa una conversación más íntima, personal. Y como esta noche, habrá hablado en voz pequeña. Al oído. Al oído, esa expresión nos muestra que Jesús con más intimidad enseñaba a sus discípulos, aparte. Por eso, la palabra de Jesús será así. En un momento silencioso, también más personal. Los discípulos de día, estando con Jesús, con la multitud, habrá escuchado la prédica de Jesús. Pero aparte, necesita un momento más personal, escuchando su palabra más íntimamente. Nosotros también, siendo discípulos del Señor, escuchamos la palabra junto con los hermanos, en el horario del culto, de los miércoles, de la reunión. Es muy importante, es lo básico que debemos cumplir. Pero aparte, personalmente, debemos escuchar su voz personalmente. En un momento silencioso, tranquilo, también en un lugar donde no hay distracción. Entonces, podemos aprender más profundamente. Es muy importante tener ese momento. Podemos decir, un tiempo quieto. Muchos creyentes intentan tener ese momento, ocupando una parte de su día, solamente dedicándose en oración y en palabra, meditando más profundamente. Esperando que el Señor nos hable más íntimamente, mostrando su secreto de los versículos. Por eso, en tinieblas, al oído nos habla. Ese momento debemos anhelar. Actualmente, el mundo nos quita ese momento silencioso. Nos quita nuestra atención a la palabra. Aunque estemos solos, siempre nos llegan mensajes. Estando solo, en nuestra mano está móvil, viendo las cosas del mundo. Los hombres actualmente son muy buenos de las cosas del mundo. Pero cada vez se apartan más de las cosas de Dios. Juan el Bautista, siendo hijo de sacerdote, podía heredar este puesto de ser sacerdote. Pero fue al desierto esperando la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, la palabra de Dios llegó a Juan el Bautista que estaba en el desierto. También, el profeta Elías estaba en desesperación, escondiéndose en una cueva. Allí llegó la palabra de Dios. Así la palabra de Dios nos llega. Muchacho Samuel, cuando dormía, podía escuchar la voz de Dios. Mientras su maestro Elí no podía. Ese aspecto de estar despierto para escuchar la voz de Dios no se refiere físicamente debemos velar 24 horas. Sino que debemos estar despierto espiritualmente, siendo sensible de escuchar su voz. Así que, como la palabra de Jesús, lo que os digo en tinieblas, lo que oís al oído. Así, el Señor quiere hablarnos más íntimamente y personalmente. Por eso, los que escuchan su voz personal secreto puede anunciarlo a muchas personas. Puede influir a muchos. Por eso, tenemos que aprender de esta palabra de Jesús. Hasta aquí hemos meditado. Que tenga una buena semana en el Señor y hasta luego.